Se renuda la audiencia, ¿se pueden poner de pie para recibir algo, por favor? Bueno, continuando, el objeto de la presente resolución es para resolver sobre la vinculación al proceso solicitado por el Ministerio Público en términos constitucionales y procesales que así corresponden. Una vez analizados los datos probatorios presentados por la Fiscalía, este Resolutor advierte que si bien no se actualizan los datos que integran el hecho tipificado como delito de homicidio y lesiones culposas con agravante de responsabilidad médica, y el grado de participación en el mismo, esto es, en la clasificación jurídica solicitada por el Ministerio Público, sin embargo, haciendo uso del arbitrio judicial que me concede el artículo 316, párrafo segundo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, procedo a darle una clasificación jurídica distinta a los hechos o motivos de la presente causa. Así que lo es, responsabilidad médica. Revista y sancionado en el artículo 467, en concordancia con el 11, primera parte, omisión propia, 14, fracción primera, instantáneo, 15, párrafo tercero, doble eventual, el que, previendo como posible resultado típico, acepta su realización, 19, párrafo primero y segundo, fracción segunda, autor material, duele del Código Penal vigente en el Estado, cometido en agravio de Ana Reina Pérez Sánchez y el menor, de identidad rescuadada, de hechos ocurridos en la ciudad de Tornada, Chiapas, correspondiente a este distrito judicial. En todas las circunstancias, el elemento integrador del delito de responsabilidad médica es el siguiente, si es oa, que se abandone al paciente injustificadamente tras haber iniciado el tratamiento correspondiente. De la narrativa hecha por el suelo público y principalmente de la deposición vertida por la pasivo Ana Reina Pérez Sánchez, la que, aminiculada con el arbitraje médico emitido por la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado, adquiere suficiencia aprobatoria preponderante, pues es de advertirse que el día 10 de abril de 2018, siguiendo aproximadamente las 10 horas con 48 minutos, fue ingresada a la pasivo Ana Reina Pérez Sánchez como paciente embarazada, quien presentaba un cuadro de preeclampsia, producto macroscópico, expulsión de líquido amniótico y diabetes gestacional. Lo anterior pudo ser tratada en la clínica de la Colonia Cabeza de Toro, habiendo sido canalizada correctamente al Hospital Juan Secozo de la Ciudad de Tonalá, Chiapas, y por habersele roto la fuente para que fuera intervenida quirúrgicamente mediante cesárea, por así haberlo determinado el médico tratante Cristian Salvador Valdés Quintero. Habiendo sido recibida en el Hospital de Tonalá por personal médico que ahí labora, entre ellos Marlén Jiménez Díaz, médico ginecólogo, quien a pesar de haber sido advertida por la víctima de que debía ser intervenida mediante cesárea, por así haberselo referido su médico tratante, ello derivado del cuadro que presentaba y al que hemos hecho referencia anteriormente, contestando a la imputada que podía tenerlo de forma natural. Habiendo abandonado a dicha paciente posterior a su ingreso, sin dar el seguimiento correspondiente, tal como se advierte en el arbitraje médico que obra en la carpeta de investigación, y que alude expresamente en su conclusión, que la decisión terapéutica a seguir era la interrupción del embarazo vía cesárea, por parte de los ginecólogos en turno del hospital Juan C. Corzo de Tonalá, Chiapas, y o el traslado inmediato de la paciente a otro hospital de mayor resolución. Es decir, que la ginecóloga encargada del turno no hizo ni una ni otra cosa, referida en el cito de arbitraje, determinándose con meridiana claridad la responsabilidad médica establecida en el tipo penal de mérito. De igual forma se advierte que el hecho fue cometido en forma de omisión propia, la vez que el activo abandonó a su paciente sin haberle continuado el tratamiento correspondiente, en atención a lo manifestado en arbitraje médico que obra en la carpeta de investigación, así también se advierte que el hecho tildado de delito fue cometido de manera instantánea, pues su consumación se agotó en el momento mismo que abandonó a la paciente sin haberla canalizado correctamente. Respecto a la probable intervención de la imputada en el hecho, en ese sentido la intervención de la imputada Marlene Jiménez Díaz en la comisión del hecho atribuido también se encuentra justificada en grado de probabilidad con los datos de prueba y los hechos antenarrados, pues el activo en la fecha antes mencionada abandonó a la víctima, Ana Reina Pérez Sánchez, tras haberla ingresado en un socomio en el que presta sus servicios como médico ginecólogo. No habiendo realizado su actividad profesional, en los términos descritos por el arbitraje médico que obra en la carpeta de investigación, pues no interrumpió el embarazo vía cesárea, ni trasladó a la paciente a otro hospital de mayor nivel, si es que tenía imposibilidad de hacerlo ella misma en su calidad profesional, en consecuencia, tal conducta se traduce en la responsabilidad médica establecida en el artículo 467 del Código Penal para el Estado, habiendo cometido con tal conducta, condor lo eventual, pues previó su conducta típica, que es contraria a su actividad profesional. Tal y como quedó demostrado, en grado de probabilidad, tal conducta desplegada por la mencionada imputada fue cometida en su calidad de autor material, pues la revisó por sí misma. Luego entonces, su actuar tiene la característica de ser antijurídico, al no encontrarse amparado por alguna de las causas de exclusión establecidas en la ley. En relación a los medios de prueba incorporados por la defensa en la dilación del término constitucional, luego de beneficiarla, ubican a la imputada en las circunstancias de tiempo, modo, lugar y ocasión del hecho que nos ocupa, el cual es calificado por la ley como responsabilidad médica, pues por su parte, Cristian Salvador Valdés refiere que Ana Reina Pérez Sánchez era una paciente que presentaba preeclampsia, diabetes y presión arterial alta y que debía ser intervenida quirúrgicamente vía cesárea para no poner en riesgo al bebé y a la madre. Testimonio que refuerza mi decisión, pues fue el médico tratante durante el lapso del embarazo y a quien necesariamente debe darse seguimiento a su opinión, precisamente porque es el profesional que atendió directamente a la pasiva. Por su parte, Luzbelia Salazar, Rosalba Martínez Ramos, Víctor Delfino, Arias Rosales, Francisca Zelaya Cortés, Francisca Carmen de los Santos Lara, todos en su calidad de enfermeros, Tereso Mirabed López, en su calidad de médico pediatra, y Fabiola Besares Nuricumbo, en su calidad de médico general, si bien refieren circunstancias diversas, ninguna de ellas beneficia la imputada, por el contrario lo ubican en tiempo, modo y ocasión del hecho atribuido a la hoy imputada. Por ello que sin más, sin mayor trámites, siendo las 14 horas con 15 minutos, del día de hoy, 11 de febrero de 2019, se dicta auto constitucional de vinculación al proceso en contra de Marlene Jiménez Díaz, por la posible comisión de derecho calificado por la ley como delito de responsabilidad médica, cometido en agravio de Ana Reina Pérez Sánchez, y del menor de identidad resguardada. De hecho, se ocurrió en la ciudad de Tamar, Chiapas, correspondiente a este distrito judicial. Dicho lo anterior, procedo a escuchar la propuesta de las partes para el plazo del cierre de investigación complementaria. Ministerio Público. Buenos días, buenos días, señoría. La representación social solicita un plazo de tres meses para investigación complementaria, debido a que tiene pendiente girar diversos oficios a instancias que no se encuentran en esta ciudad de Tamar, y se encuentran en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. ¿Asesor? Sí, también nos proponemos ampliar la investigación con respecto de la reparación del daño, con respecto al tratamiento de cirugía que fue objeto la víctima, a través de las entrevistas al médico proctólogo que practicó la cirugía a la víctima, y fundar en cuanto a los motivos y las razones y la gravedad de la víctima en la que estuvo sometida por la que fue necesaria la cirugía posterior a su hospitalización aquí en Tresucu. ¿Defensa? Gracias, señoría. Se me hace un plazo excesivo, señor juez, tomando en consideración que la investigación inició el 28 de abril del 2018, tal y como lo hizo constar en su acta de inicio de investigación, ha transcurrido casi un año, no entiendo por qué durante todo ese tiempo no habían realizado las diligencias correspondientes que pretende solicitar. Se me hace un término excesivo y la defensa se opone a ese término. ¿Alguna propuesta? Sí, de dos meses o un mes. ¿Deputado? No. Ok, atendiendo a que existen peticiones contrarias que se proponen entre sí, vamos a autorizar 45 días del plazo para investigación complementaria. 45 días naturales al efecto de que se siga la investigación complementaria contados a partir del día siguiente de la presente resolución, esto es el día 2 de febrero del año que transcurre, y el término del cual la representación social y conforme a sus intereses le convenga promoverlo con conclusión. Se informa a las partes que transcurrió este plazo, la investigación será por cerrado, salvo que se solicite por alguna de las partes justificadamente prórroga del mismo antes de finalizar el plazo. En caso de que el ministro público considere cerrar anticipadamente a la investigación, debe informar a la víctima, ofendidos, imputados, defensa, para que manifiesten lo conducente. ¿Alguna otra petición? Sí, señoría, con fundamental artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta representación social sólcita con un día cautelar la prevista en la fracción décima y décimo primera del mismo numeral, que dice la suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito cometido por un servidor público, y la onceava, la suspensión temporal en el ejercicio de determinada actividad profesional o laboral durante el tiempo que no era el procedimiento, esto debido a que la hoy imputada Marley Jiménez Díaz trabaja como en el cúmulo de actuaciones lo mostramos directamente con la ciudadanía, ya que labora para el Hospital General Juan C. Corzo y se nos hace de vital importancia que en el enfoque del proceso por lo menos nos faculten las medidas cautelares, que es la suspensión temporal en el ejercicio del encargo cuando se le atribuye un delito cometido por servidor público como nos ocupa en este caso, y la suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad laboral o profesional, en este caso, su actividad como ginecóps de tránsito en el hospital Juan C. Corzo. Profesor. Gracias, señoría. Sí, tomando en consideración sin violentar la presunción de inocencia, se hace necesario la presentación periódica de la diputada para efectos que no se eva de la justicia y por otra parte la suspensión temporal es necesaria en virtud de lo que disponen las fracciones décima y la fracción onceava del artículo antes referido. Es cuantos. Gracias, señoría. Evidentemente, a la fiscalía y al asesor jurídico le hace falta la fundamentación y motivación en las medidas cautelares solicitadas. Es el hecho constitucional no sólo de la fiscalía sino de la obligación constitucional no sólo de la fiscalía sino en este caso también del asesor jurídico al momento de solicitar las medidas cautelares establecer la fundamentación y la motivación en cuanto a la fracción primera de los tipos de medidas cautelares la presentación periódica en ningún momento mi representada se ha negado a presentarse a esta audiencia ha estado presente frente a usted en todas y cada una de ellas para las cuales sí ha sido citada y hemos estado con la intención de esclarecer el hecho que hoy se le imputa por lo tanto se me hace excesiva y desproporcional la situación de presentación periódica ante el juez si nosotros somos los más necesarios en que se notifiquen nosotros estaremos presentes en todas las audiencias ahora bien respecto también a las medidas cautelares nosotros nos opusimos al tiempo que solicitó la fiscalía y que fue de tres meses precisamente porque nos interesa esclarecer y que se resuelva la situación jurídica de mi representada por lo tanto es desproporcional y estaremos tiene un domicilio fijo tiene un domicilio laboral en donde puede ser localizada fácilmente y también inclusive a través del defensor particular puede ser notificada de cualquier situación no existe ningún riesgo de fuga no se ha demostrado absolutamente nada el delito no amerita prisión preventiva oficiosa por lo tanto no hay peligro de fuga no está fundada ni motivada la petición de la fiscalía en cuanto a la presentación periódica por lo tanto es excesiva es anticonstitucional pues debe de preservar aún en esta etapa la presunción de inocencia ahora tomando en consideración la solicitud de la fracción décima y décima primera en la suspensión temporal en el ejercicio tanto de la actividad como de la profesión pues señor juez durante la investigación y en su caso el proceso que así sea pues sería desproporcional sería anticonstitucional y violación de derechos pues la forma en como ella podría subsistir en este lapso no sabemos el término que va a suceder durante el proceso no sabemos más que 45 días de la investigación complementaria y si la fiscalía tiene a bien solicitar prórroga del mismo se ampliaría ese término por lo tanto dejaría en estado de indefensión la subsistencia de mi representado es cierto estamos frente a una responsabilidad profesional que usted tuvo a reclasificar el delito la fiscalía no pudo sostener los demás y usted tuvo a bien reclasificarlo si bien es cierto eso no no implica que puedan aplicar las medidas cautelares consagradas en la fracción décima y la fracción décima primera pues sería desproporcional pero sobre todo hay que someterse a esto señor juez en base al debate usted es un árbitro en este momento que únicamente escucha las partes y las partes debemos fundar y motivar la fiscalía no ha fundado y no ha motivado no solo la acusación porque usted reclasificó el delito la fiscalía vino expuso ante usted un tipo penal que no pudo no pudo este clasificar el asesor jurídico igual usted en el ánimo de su facultad que eso no lo discuto reclasifica sin embargo hay que tomar en consideración que todo lo que ha expuesto la fiscalía por lo cual hoy está aquí mi representada pues han sido meras apreciaciones subjetivas hasta ahorita no ha fundado y no ha motivado no solo la vinculación ni la imputación ¿por qué? porque si no usted hubiera vinculado por los delitos que hoy estaba aquí presente mi representada ante usted por lo tanto se me hace desproporcional anticonstitucional y violatoria de derechos humanos que hoy se le exija a mi representada la suspensión temporal del ejercicio del cargo y la suspensión temporal del ejercicio profesional ¿es cuánto señor? gracias señor Marlene ¿qué me lo dice? no, nada pues en efecto tal y como lo mencioné al inicio de la audiencia la imputación vinculación mi respeto igual se me hace desproporcionado sería incluso prejuzgar hablar de una suspensión en los términos que requiere las reacciones 19 y 11 violentando derechos de las partes no estamos para digamos o sea condenar dar sin tenerlo así sin estar en la etapa correspondiente en ese sentido considero lo más razonable es conceder la solicitud de medida cautelar la que refiere la fracción primera al artículo 155 que son las presentaciones periódicas cada viernes de cada semana la primera firma a partir de esta fecha esta propia fecha en el libro de control de procesados que se lleva en este juzgado durante el tiempo que dure el proceso razón por la cual se ordena la apertura del libro para control de las cimas de lo imputado en ese sentido por modo la petición de la suspensión que solicita la fiscalía algo más que manifestaría si suya le da el artículo 50 del código nacional de procedimientos penales esta representación social solicita copia el audio y video de esta presente audiencia así que bueno de acuerdo que le da ese chas que en el en los mismos términos que la representante se da copia de audio y video y de la transcripción que puede escribir la resolución gracias señor solicito copia del audio y video y de la resolución por escrito de lo que acaba de resolver autorizando para recibirlo a la audiencia jurídica de nombre Juan Carlos Ramo Sabana se levanta la audiencia se levanta la audiencia ¿qué empieza a la audiencia ¿qué empieza a la audiencia por lá ? ¿qué hace 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 hace?"